Christian Eric Martínez fue asesinado a balazos en medio de la noche en un crimen por el cual todavía no hay ni móvil ni sospechosos. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Dallas, en Texas, necesita ayuda de la comunidad para resolver el crimen. El pasado 12 de junio de 2022, a las 3 y 16 de la madrugada, el número de emergencias recibió varias llamadas que les reportaban un nutrido tiroteo. Los patrulleros del Departamento de Policía de Dallas fueron enviados al 500 North Gilfim Avenue, en el suroeste de la avenida metropolitana de Dallas. Los agentes del DPD encontraron a un hombre hispano, el que identificaron como Christian Eric Martínez, de 25 años, tendido en la calle afuera de un negocio.